Alianza Lima Noticias llega gracias a AOC, el especialista en alta definición. ¿Cómo están amigos de Alianza Lima Noticias? Bienvenidos a este programa especial de la edición número 200, nada menos, la que compartimos con todos ustedes. Y este programa y esta edición que tienen diariamente, o de lunes a viernes, a través del canal Alianza Lima, guía gracias a AOC, los especialistas en televisores de alta definición. Estamos con Eduardo Álvaro Chimó, por supuesto integrante de Alianza Lima, quien también nos ofrece sus notas especiales, sus grandes entrevistas aquí en el programa. ¿Cómo están amigos? Álvaro, felicidades a ti, a todos los compañeros, a los grandes hinchas de Alianza Lima, lindas noches, con 200 ediciones de Alianza Lima Radio, Alianza Lima Noticias, por la posición de Cristian, Ñeque Urbina, dirigimos o conducimos el espacio íntimo de Cajón, música criolla, música peruana, que es la más bonita del mundo, desde una o dos de la tarde, igualmente con Ronald Rojas y Saez, y un grupo de jóvenes periodistas, de todo corazón recibiendo su respaldo y apoyo. Alianza Lima Radio debe ser una noticia con la mentalidad de seguir superándonos, mejorándonos. La 24 del día empapados por la casaca Blanquiazul, ahora Blanquimorana, que anoche debutó, ganando los tres goles a cero, al equipo San Simón Matute, con buena cantidad de público, un ambiente festivo, y anoche Matute con esta victoria que Alianza vive en el segundo lugar, y vamos camino al título del 2014. A solamente un punto de Melgar, ese líder, Alianza dio un gran salto en esta fecha, porque además, perdón, universitario, mató Cristal, la derrota de Melgar, eso, y el trunfo de Alianza. ¡No, que se, que se marca! La pierda de la popular, parrojo con Pollo Cristian, dio la sorpresa de gol de Alianza, le ganó al normal, dos tantos a cero, pues, y gritó que, no solo te interesa el invito, que Alianza gana, solo uno en una sola unidad, y aún faltan jugarse 32 puntos. Fue una fecha roquiza para Alianza, en todo sentido. Vamos a ver justamente la primera nota, ¿no? De todas maneras, cuando guste el señor director, Giovanni Mario Castillo. ¡No, que se, 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 que se Juega conmigo, mira, la tierra empieza a mirar La ilusión por la luna de la victoria, la victoria va La lluvia eterna de un pueblo dirija, es el aliento que anda a partir Venga, juega conmigo, mira, la tierra empieza a mirar Venga, juega conmigo, mi Perú, mira, la tierra empieza a mirar La ilusión del pobre va a alumbrar, de la victoria, la victoria va La lluvia eterna de un pueblo dirija, es el aliento que anda a partir El aliento sabe los dulces que lleva en la camiseta la gloria de ser aliancista El aliento sabe los dulces que lleva en la camiseta la gloria de ser aliancista El aliento sabe los dulces que lleva en la camiseta la gloria de ser aliancista Todo eso, tú el aliento sabe los dulces que lleva en la camiseta la gloria de ser aliancista Sin duda que el gran protagonista de la noche fue el delantero uruguayo, Mauro Gossián ganó dos goles, ambos de cabeza. Él había dicho durante la semana que evidentemente siempre es una motivación jugar con la camiseta blanquimorales. Esta es una tradición que tiene 50 años ya en Alianza Lima. Y le ha venido bien, porque Gossián ha rememorado su buen momento de la Copa Inca, marcando dos goles, los que le dieron la victoria a la Alianza frente a San Simón. Contento, ¿no? Porque se ganó y porque aprendimos de arriba de nuevo. El personal también siempre es bonito competir, más dos goles en casa. Ojalá que siga, ojalá que siga la racha, que sigan los goles y que sigan los triunfos, que es lo que queremos. Estaba tranquilo, trabajando siempre igual. Obviamente que uno está acá para hacer goles, cuando no se da, bueno, siempre trabajando para que se den, ¿no? Lo he comprobado que cuando yo no lo hacía, entraba porque de compañero lo podía hacer, así que ahí está demostrado que somos un equipo que cualquiera puede convertir. Nunca estoy solo, siempre, tanto Gabriel, tanto cuando ingresa Mauricio, el zorro, ahora con Cueva, creo que siempre estoy acompañado. Obviamente uno siempre quiere tener gente al lado porque se hace más fácil el trabajo. Estoy contento de volver a marcar, contento de volver a hacer un buen de cabeza y esperemos que sigan los goles y que sigan las victorias para nosotros. Dio la hora en esta semana el de la rechita chalaco, Yosinana Coche, Vances, cumplió un año más de vida, fue convocado a la selección general del fútbol, su viejito celebra hoy un día más de existencia, el oro está muy feliz, está viviendo un momento importante, su exitosa carrera deportiva, promete empapar la blanquia roja. Veamos la nota con el volante de Chalaco, Yosinana Coche, Vances, merecidamente llamado al equipo patro que jugará contra Chile y Guatemala, dos partidos amistosos, inclusive contra Guatemala posiblemente en nuestro estadio, en el templo del fútbol, Alejandro Villanueva Martínez, el matute. No, sí, contento por el llamado y mi primera convocatoria, espero aprovechar al máximo, si bien es cierto que mi convocatoria estaba por el bien del equipo y gracias a mis compañeros que están apoyando. No, no es eso, siempre uno trata de aportar para llenar el equipo, lo importante es que ganar alianza y no se trate de quinta pases, no por el puesto para los compañeros, esta oportunidad se me dio a mí y nada, contento, contento, me siento contento en alianza, cómodo y espero seguir aportando para el equipo. No, de mi parte contento por la convocatoria, espero, ahora mañana me toquen a entrenar con la selección y espero dar todo de mí para que no sea ni la primera ni la última, para que venga más convocatorias en el pasado. No, creo que positivo, creo que sería decidir el turno de la hora, lo que creo que fue lo más, por bien lo arrancamos bien, pero bueno, fuimos acompañando el partido y mostrándose a él en un momento justo. Pero creo que vamos por el camino, sabemos que el partido de hoy era fundamental por todos los resultados que habían dado, rápidamente, habíamos jugado todos para nosotros, y no podíamos dejar pasar la oportunidad, así que no se siente por la victoria y que el equipo se aprendió a ver. Este equipo siempre lo suelto especialmente, es lo que le destacan, pero creo que el defensivo pasa por todo el equipo, todo el equipo defiende, porque varias veces hay un mito que va a defender o baja, y creo que sale claro el equipo en la otra decisión. 5, 5, topaditas con la cazaca de Leal Salima, el flamante el jale, el trujillano, Cristian Cuevas Bravo, basquizado como el popular, Gambete Goma, está en un proceso técnica, su habilidad, y promete, sacarse el clavo con sus paisanos, el próximo sábado, contra el conjunto de la Universidad Vallejo, de Trujillo, que sean los éxitos, mi estimado, cintura de goma, Jueve y Bravo. Sí, contento, porque es un mes muy importante para la familia Blanque Azul, y creo que nosotros vamos a tratar de sacar esto adelante, y darle una alegría a todo, una alegría muy grande, como el tío, en lo personal, en lo grupal, creo que lo notamos, y creo que sacamos un resultado positivo. La paciencia hay que tenerla, tanto nosotros como ellos, y creo que lo importante de todo, pues es que se gana. Sin duda es un punto, pero lo que tiene que importarnos, es lo que vengamos haciendo día a día, y partido a partido. Turno para el técnico Guillermo Sanguinetti, le ha dicho que el triunfo es importante, pero que viene a ser parte del proceso que se inició a comienzos de año. Alianza ganó la Copa del Inca, no tuvo un buen torneo de apertura, pero ahora toda la artillería está puesta en el campeonato de clausuras, donde Alianza ha conseguido tres victorias como local, y dos empates en calidad de visitar. Luego de la tarde se asignó, Sanguinetti ya piensa en Vallejo, el próximo adversario de Alianza Lima en calidad de visitante. Tenemos que seguir por el camino que estamos, y para seguir por el camino que estamos, tenemos que pensar en el primer que viene, y no ir más allá de eso, y sabemos que tenemos un partido con un equipo muy duro, que creo yo que es de los mejores del torneo, así que ya estamos pensando en Vallejo. Sin duda que para nosotros, lo dije el día de ayer, el punto de dar un chico importante, pero era importante en la medida que yo sacaba los tres puntos. Sabíamos que en el rival también se jugaba sobre sus cosas, se jugaba por otros objetivos, y que no iba a ser fácil, y con el resultado que se ha agratado, más aún tenemos que ganar los tres puntos. Creo que el equipo hizo un buen partido, sobre todo generó buenos circuitos en el juego, y eso fue el que se quitó a hacer los goles, cerraron algunas también, y bueno, de alguna forma la tosia. Yo creo que en este partido de la apertura, lógicamente, el equipo fallecido, presionado, intentó esas cosas, por ahí hay partidos que por ahí, nos tocó carreglo en ese campeonato, y que hizo que estuviéramos lejos, en la definición del mismo. Acá, más que nada, es virtud de los jugadores, ideógicamente, que nosotros somos parte de Ternández, y si me ponen contento por ellos, por lo que están haciendo acá ellos. Uno, nosotros tenemos que seguir mejorando ciertas cosas, ya han hablado de algunas cosas que han sucedido, en el día de hoy, que tenemos que tratar de corregir, y yo creo que lo que viene de acá, más adelante, va a ser más duro, entonces tenemos que seguir apuntando, a lograr esas pequeñas cosas, que por ahí, quedamos un poco en el debe, y creo que vamos por el buen camino, pero sabiendo que ya tenemos, un partido difícil, el próximo. Un clic, pegadito, con mucho ánimo, mucha alegría, alianza con el finalista Jaime Duarte Huerta, volvió a ganar en el torneo de reserva, 3 pecos a 0, a San Simón, dos tantos, del popular Rojo en Pollo, Marco Rodríguez, y ahora, Junior Central, Adel Ramo Vallada, somos todo, ojo. Hola, 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 se me da miedo, se me da miedo, se me da miedo, se me da miedo, se me da miedo. Confianza, fe, en los filos de Duarte Huerta, para alcanzar la corona de papá en 2014 en reserva el atacante Marco Rodríguez el central Ramos hablar dijeron su fe, su optimismo hoy para la mesa de las noticias en su visión central especial 200 programas golazo de alcuarto para todas las familias de la cinta en distintos puntos del planeta gracias a Dios muy contento por regresar a jugar con dos goles y poder poner mi granita arena para el grupo y esto ayuda bastante a que me dé confianza y gracias a Dios mis compañeros me dieron esa confianza para poder entrar al campo y hacer lo que tenía que hacer y es lógico que vas a demostrar al técnico Sanguinetti que puedes jugar en el primer equipo si, si, yo trabajo para eso creo y espero haberlo podido hacer bien para que el profe me tome en cuenta con dedicatoria esos goles si, para mi mamá que me vino a ver con mi novia para mis hermanos, mis padres que siempre me apoyan y al bravo contento no, por el, más que por el gol por el triunfo que se dio ya no necesitábamos, nos venimos bien nada, contento por eso para ganar todo el partido vamos a luchar hasta el final te pede mucho tiempo el equipo de volea si, después mucho tiempo y más acá en casa se nos da confianza para afrontar otro partido vamos a ir a los mensajes comerciales pero recordamos que en las tiendas TOTUS en los supermercados TOTUS ustedes encuentran los productos oficiales de Alianza Lima Mangatánalo auftaza,Santuaya Two Pasos Los oficialeros, también los oficiales de Alianza Lima, también los oficiales de Alianza Lima, en todos. Lógicamente, a usted, mi estimado Álvarez, a usted, el oficial de televisores, y a definición, el producto de agradecimiento, sugerente general y una dicha de Alianza Lima, señor Roberto Lacruz Tucumán, por apostar por periodistas peruanos, voces auténticamente nacionales, con Alianza Lima Noticias y Alianza Lima Radio. Ese bloque vendedor prohibió moverse en la pantalla y en el audio. El que se mueve comete un pecado capital. Es Alianza Lima, puro amor. Invéntate con la nueva tablet de 7 pulgadas AOC, moderno diseño con sistema Android, micro USB, memoria interna y expandible, cámara dual, conexión Wi-Fi, mini HDMI y speakers Bluetooth para una máxima experiencia en música y diversión. Con la garantía de AOC, el especialista en alta definición. Seguimos con la edición especial de Alianza Lima Noticias, 200 programas, nada menos, tu noticiero, tu canal, y nos pueden seguir a través de www.clubalianzanima.tv, tanto en las ediciones de televisión como de Radio Blanco. Hoy el equipo entrenó en el chorrillo. El equipo de Radio Blanco, sí, están contentos, están motivados, están invictos, estamos en punto de puntero, juegan en el chorrillo con Vallejo. Saludad a todos los periodistas de AOC, en la noticia, por las 200 ediciones. Hay que reconocer el esfuerzo de todos los compañeros. Igualmente el apoyo del equipo campeonato con Vallejo, 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 Vamos entonces con los saludos de los futbolistas, a propósito del número 200, el programa número 200 de Alianza Lima Noticias. Hola, soy El Colibáñez, quería mandarle un fuerte abrazo a la gente de Alianza Noticias, por su 200 programas, y bueno, que sigan muchos más y que sigan los éxitos. Un saludo para la gente de Alianza Lima Noticias, en su edición número 200, que sigan así. Hola, soy Diego Forzaita, todos mis amigos de Alianza Lima Noticias, cumplen 200 programas, es todo un logro, que sean muchos más, muchos éxitos. Bueno, un saludo para Alianza Lima Noticias, por sus 200 programas, bueno, que sigan así, bueno, vamos arriba. Un saludo muy especial para Alianza Lima Noticias, que cumple 200 programas. Abrazo para todos. Un saludo para el club Alianza Lima Noticias, por su edición número 200, en el caso de Guisazón. Hola, soy Julio Landauri, mando un saludo a Alianza Lima Noticias, espero que sigan los éxitos. Un saludo para Alianza Lima Noticias, por sus 200 programas. Un saludo muy especial para Alianza Lima Noticias, bueno, que sigan con los éxitos y, bueno, y por muchos años más. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Alianza Lima Noticias, por su programa 200. Éxitos, que sigan muchos más. Saludos a Alianza Lima Noticias, por hoy cumplir sus 200 programas al aire. Mis felicitaciones y que sigan los éxitos. Un saludo para Alianza Lima Noticias en sus 200 programas y que sean 200, 300, bastantes más, ¿no? Un saludo a toda la gente de Alianza Lima Noticias, que la pasen súper lindo y vengan muchos programas más. Un saludo a Alianza Lima Noticias, por su edición número 200, de parte de Ángelo Llanos. Un saludo a Alianza Lima Noticias por sus 200 programas, que sigan los éxitos. Éxitos. Un saludo para Alianza Lima Noticias, les deseamos un fuerte abrazo de parte de David Torres, Aldeir Rodríguez, por su programa número 200. Bueno, claro, el momento más emotivo del año, sin duda, la Copa Índica, ¿no? Cuando Alianza la gane en mayo, en una final muy disputada. San Martín, Ando en el Calabriacos, en el Callao Párez. Contra San Martín, un partido que se define por penales. Y justamente Pablo Arboracín hizo de reportero, tal como... Un chanazo, ¿no? Mucha pequería, un chonudo corriente. Pablo no se consagró como reportero, quiere ser luchado, ¿sabes? Tal como lo hizo en España en la temporada, ¿no? Que también fugió de reportero. A la hora del buen Cristian y del buen Giovanni, también hizo la de periodistas, ¿no? Y está con la de periodistas, ¿no? Vamos justamente con esa nota donde el gran protagonista, el entrevistador, es el volante de Chalaco, Pablo Alvaracín. ¿Para quién va este título? ¿Para quién? No, bueno, va para mi mamá, mi familia. ¡Carajo! Bueno, para mi novia también, para mi novia también, que la amo mucho y a mi familia también. Acá va a toda la gente, contenta, contenta. ¡Cotorra! ¿Para quién va este título? Para mi hijo, para mi familia que está en Uruguay allá, para toda la banda, para toda mi familia que está mirando allá, para todos los hinchas de Alianza, arriba. ¡Eh, eh, eh! La gente jodiendo, como siempre. Dale, cabezón. ¿Para quién va esto? Para mi vieja, para todos mis hermanos y para toda la gente de Alianza. Un abrazo. ¡Pavo, pavo, 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 pavito, pavo, 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 pavo... ¡Acá estamos con Junior Ponce! ¡Con la figura, con la figura! ¡Pavito, pavo, pavo, pavo! ¿Para quién va, pa quién va este ganas? Para mi hijita, para mis padres, que desde arriba se me ven, dice que hoy día la cago. ¡No las tires! ¡Macha! ¡No las tires! Dame una entrevista Nos ha dado el título Pero igual Para toda la familia Especialmente al abuelo Que hoy desde arriba me iluminó Que está cumpliendo 84 años desde arriba Para él y para toda mi familia ¿Algo más? Y para toda la gente seria La gente es callada, la puta madre Estamos con todos Cholo, cholo ¿Para quién va este título? Para toda mi familia Que siempre están en las buenas y en las malas conmigo Pero vota la comida, cholo, está con hambre Con el capitán Espera, espera, la foto Para mi gente seria Para mi gente seria Acá del Chimpún Callao Así que va para ellos No, mentira Dedicarle a toda la familia de los compañeros Que son los que están los buenos y los malos Así que dedicárselo todo a ellos Porque sin ellos nosotros no lograríamos esto Que es tan importante Así que eso es para toda la familia de todos ustedes ¿Cómo voy? Más o menos, no más o menos ¿Qué falta? Acá Ellos son piezas importantes Ellos nos hacen toda la chamba Ellos también ¿Para quién va este título? Bueno, para mi es un orgullo grande de campeonar con el equipo Trabajamos para esto Cada día nos esforzamos todos En la nutilería Todos los que hacen limpieza Todos somos un equipo acá La rivalidad es el carajo Osito, el famoso Osito ¿Para quién va este título, Osito? Este es para todos nosotros Que hemos puesto el esfuerzo Para poder trabajar bien Y seré campeón en esta alianza querida Pocas palabras Siento y pocas palabras El cabezón Hace un chambón Acá el cabezón está escondido Bueno, este El título para mi familia Y para todos los familiares De todos los muchachos Muy buena actitud Y quiero que para fin de año También logremos el objetivo Que es el campeonato Muchas gracias Lucho, Lucho Ven, Lucho Acá estamos con Lucho Que no pudo estar en la final Pero igual es una pieza importante en el equipo No, contento Contento para la familia Y para todos nosotros Que día a día nos venimos sacando el ancho Y hoy lo demostramos en el campo Acá, acá con Con el hermano de Pablo Hurtado Mentira, mentira ¿Para qué va este título? Con la boca llena Un segundo Espera, por favor Dedicado para mi familia Y para la hinchada de Alianza Y para los compañeros Pocas palabras Pocas palabras Coco, Coco Coco, no te me escapes Lobo ¿Para qué va este título? ¿Para qué va este título? Para toda la gente de Alianza Y para toda la gente humilde Para toda la gente humilde Callao Acá estaba mi compadre Está lesionado Pero ahí está Saludos a toda la gente Vamos a tener otro título Carajo Y acá está El goleador El goleador El goleador ¿Para qué va este título? Para mi familia Para mis hijos Y para toda la tribuna de Azul Está con la boca llena Acá está vos con Cánova ¿Para qué va este título? Contento, Zapato Para toda la gente Para toda la gente Y para toda cosa mala familia Acá está Don Aire Diego ¿Para qué va este título? Para la gente de Pisco Para mis viejos Y para toda la gente Que ha venido a ver Acá alentar a Alianza Lima Saludos ¿Qué falta? ¿Qué falta? Espera, espera, espera Espera, espera, espera Coqui ¿Para qué va este título? Para mi esposa Para mi familia que está en Pisco Que los quiero mucho Para ellos Para toda la gente Pisco Mi hermano Josimar Atochi Del Callao Es de serie El Chalaca Dimos la vuelta en mi Callao Como tenía que ser Para mi familia Para mis hijos Para mi mamá Para mi papá Que está siempre conmigo Contento por el título Y ahora celebrarlo Callao Bueno, creo que no falta Nadie Falta Cucurucho Pero no le gusta Falto yo Falto yo Esto va para toda mi familia Los que siempre están conmigo Y para todos los hinchas Que hoy nos vinieron a apoyarnos Esto es para ellos Esperemos seguir por ese camino Y fin de año Dar otra vuelta Y no te salvas Toma Cerveza Para ti Bueno, y para ganar la Copa Inca Viene la foto oficial Que se tomó aquí Mandute Y por supuesto Hubo volar un detrás de cámaras ¿No? Fue una nota especial Sensacional Que llamó la atención Sobremente los defensistas ¿Vale? Y también de todos los colegas Un índice especial Un hombre que nació La cantera de casa Yendo por papá Madalupe Y también La administradora La administradora principal General A la prósula La Cuba Espíritica ¿No? Veamos entonces Lo que fue detrás de cámaras De aquella foto Con Alianza Lima Coronado campeón Del torneo Inca Esto ocurrió En el mes de mayo ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Cada vez te quiero más ¡Vamos, vamos, vamos! Para ser campeón Solo hay que ganar ¡Vamos, vamos, gronés! ¡Vamos, venimos a estar! Para ser campeón Solo hay que ganar Y hablando de Comando Sur De la barra oficial de Alianza Lima También tuvo mucho entusiasmo Mucha entrega para que fueron unos partidos Por la Copa Sudamericana contra Barcelona de Ecuador Lamentablemente Alianza no pudo avanzar No pudo superar la primera etapa Pero el hincha siempre respondió Pese a que Alianza había perdido Probabilidad en Ecuador Tuvo una importante presencia aquí en Mandute Para el partido de vuelta Demostró que es el ganador por uno de los dos Yendo a Poyacín Luego en Mandute con la esperanza De la clasificación No se vio pero el equipo luchó Fue con mucha mano, mucha actitud Mucho temperamento Son circunstancias del fútbol Pero confiamos en que la solución Se ve diferente en el 2015 Bueno entonces como quería nota Referida a la Copa Sudamericana Porque somos hinchas de corazón No somos hinchas de resultados Me arrepiento De haber venido hasta acá De haber viajado una hora Para volverte a ver Y siento Voy escuchando tu voz Son 30 horas de viaje que voy a llegar acá Unas horas que vale la pena Para ver el equipo de tus amores Para volverte a ver Y cuando llega la noche Me late el corazón Y cuando llega esta noche Te quiero Y cuando llega la noche Y cuando llega la noche Te quiero No me preguntes por qué Puedo dejar muchas cosas Para volverte a ver Descontrolado Yo no te quiero No me conformo con verte Soy una vez al mes No me arrepiento No me arrepiento De haber ganado hasta acá De caminar muchas horas Para ver y talentar Y no estoy solo Quiero que escuches mi voz La herencia para mí es todo en la vida Es la primera vez que fui al estadio Y me enamoré hasta ahora Y hasta yo creo, obviamente Hasta que me muera Es una pasión indescriptible Y como comentamos al inicio del programa El día que fue la foto De la celebración del título La foto de Lorenza Lima como campeón De la Copa del Inca Tuvo una visita ilustre El señor Jefferson Profan Estuvo aquí en Matute Compartió con los jugadores Y ya lo tuviste la oportunidad de entrevistar Lo conocemos desde el niño Alex A Jefferson Profan Guadalupe Por su santa margachalo De Vía El Salvador Y lo más importante De esta picante nota En el mismo campo de Matute Fue que sueña Anhela Refrirándose de poco Con la casaca más viciada del Perú La Blanca Azul de Alianza Lima Bien, Jefferson Bienvenido a Alianza Lima Lindas tardes, sobrino ¿Cuánto tiempo sin pisar? Pucha tío, ya bastante tiempo Bueno, hace 10 años Que me fui de aquí a Alianza Pero bueno, contento por Por volver a A prácticamente a mi casa Y nada Y muy feliz de reencontrarme Con amigos que no veo hace tiempo Hablando de amigos de Chorcherita Paolo Guerrero González Clave Pizarro Bocio Han prometido terminar su carrera Profesional futbolística En el equipo del pueblo Alianza Lima Jefferson, piensa lo mismo Claro, claro Ya hemos hablado de ese tema En muchas oportunidades En la selección Que es el sueño de todos nosotros No solamente de Claudio de Paolo Sino de Rinaldo De todos los jugadores Que hemos salido de aquí De Alianza Lima Y nada Esperamos cumplir ese sueño En el tiempo que tengamos Que regresar de Europa ¿Y en la selección Prepararse para la Copa América? Con gente joven Gente de experiencia Como tú, como Paolo, etc Sí, claro Ahora viene una Copa muy complicada Este Nos tenemos que preparar muy bien Para llegar en óptimas condiciones Al campeonato Adriano, hoy tienes 6 años ¿Tienes toda la del papá Tu engreído? Yo creo que mejor Yo creo que va a ser mejor Dios quiera que sea mejor Me supere Y bueno Me va a hacer una alegría Muy buena para mí ¿No? Deleita Alianza Lima En el mundo A través de Alianza Lima Tiene mi internet Domíname la coqueta Unos cuantos segundos Estoy medio lesionado Tío, estoy medio lesionado Ahorita no puedo No puedo ganar mucho Ya Un poquito más ¿Qué lesión te aqueja Mi querido Jefferson? La rodilla La derecha e izquierda Derecha, derecha ¿Quién te está tratando? Bueno, vino un terapeuta De Alemania Se acaba de ir justo hoy Y nada Estuvo dos semanas conmigo Tratándome Y bueno Espero llegar en óptimas condiciones De la pretemporada ¿Hasta cuándo te quedas con la familia? Que es lo más importante Hasta fin de mes Hasta fin de mes Me quedo con mi familia Y bueno Volver a mis entrenamientos ¿No? ¿No te contrato hasta cuándo? Yo tengo un contrato Ya dos años más Todavía hasta el 2016 ¿Quién campeona? El mundial Bueno Yo creo que Brasil está Para mí es mi favorito ¿Y el segundo candidato? Alemania Porque te ganan los frejoles de A Y no va a Che Y no va a Che ¿No te da este Cólera Que algunos Traten de merecer el título De nuestra Alianza Lima En la Copa del Inca Torneo oficial De la asociación Y la asociación Sí, claro La bronca He escuchado muchos comentarios Pero nada Es un Gran logro Y es algo importante Para la vitina En la Alianza Lima A mí me llenó la alegría Ver a La mayoría de mis compañeros Felices Después de lograr ese título A mí también me ha pasado En Alemania Ganar Es casi parecido Al título De la Pokal Que se juega allá Y es un título Un título más Para el club Y eso es importante Para el prestigio del club Y para los jugadores ¿Qué te viene al corazón Al cerebro? 16 años Estando en primera Por la Alianza Lima Reemplazando a tu ídolo Guardia Sánchez Pérez Bueno Son momentos Muy lindos Que pasé ¿No? Este Que no puedo Que no puedo olvidar Y Y nada Ahora como te digo El único sueño Que Que tengo ahora Con Alianza Es volver en algún momento Y retirarme aquí ¿No? Es cierto que Cuando tenés Chibolito Empezaste a los 8 años Un equipo poderoso De la Echa Muni Luego a los 14 Y 15 Llegaste a Alianza Lima De limpiarse el carro Gualdir 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 solamente Te hagan un mango Sí Eso fue Una anécdota Que me pasó con Gualdir Bueno En una reunión Que fue Y Ni siquiera me dio un sol No me dio nada Se fue Y me dejó cuidando el carro Y al final No me dio nada Pero nada Eso queda como Como experiencia Como anécdota Y Y nada, ahora ya pasó, ¿no? Ese cuadrado 6-4 de Alianza-Lima, ¿no? Con Renaldo Rosado Durán, con tantos capos de la coqueta en Alianza, ¿no? Y luego muchos llegaron a la selección, incluso al extranjero, ¿no? Sí, sí, claro. Muy buenos jugadores. Tuvimos esa oportunidad y nada, en la selección también, con muchos jugadores de Alianza hemos estado muy felices. Y nada, esperemos que hayan también ahora muchos jugadores de Alianza en la selección, ¿no? ¿Cuál es tu próximo sueño? El Mundial y retirarme de Alianza, ¿no? ¿De todas mangas? Sí, sí, sí. Tengo una oportunidad todavía para la clasificación a Mundial. Me queda una eliminatoria más, así que vamos a ver, vamos a dar todo, ¿no? Jeffrey, muy amable por tu presencia en Alianza-Lima Noticias. La hincha aliancita, trae el internet, viene todo el mundo. Justamente, aquel día que estuvo Jeffrey, su papá, Lalo, se juntó con compañeros, ¿no? Con profesor Mano Vizazora, Forsay, Montes, el otro, ¿no? Sí, son compañeros de Jefferson Caterdial 84. Han tenido muchos años juntos con la pelota, pero fundamentalmente son íntimos, ¿sabes? Son íntimos, se divirtieron, contaron anécdotas, vivencias, se vacilaron, con el elogio que se pica, pierde. También ustedes, asciéndense, hincha a Alianza-Lima, a través de Alianza-Lima Radio, www.pro.alianza-lima.tv. Gire la cinta, director Giovanni. Ya voy a cortarlo a mi querido Zorrito, vuelven a Aguirre Vázquez. Ven, Zorrito, acércate, acércate, Zorrito, ven. Roberto, acércate al solado a tu compadre de Jefferson, ven. Acércate, pues, sobrino, hay armonía, Alianza-Lima es intimidad. Cuate, venga, por favor, Cartagena. Zorrito, ven, usted tiene esquina, somos barrio. Zorrito, ven un ratito, Mauricio. Los íntimos de la victoria con Jefferson Juan Guadalupe, hoy, hoy, miércoles 18 de junio del 2014, en el templo de fútbol. ¿Cuál fue el vacilón? Hasta que me joden con el chibola, que se parece a mí. ¿Cuál fue el vacilón de ellos? Caña, ¿no? Caña. No, Caña, no. ¿Qué? A Caña le dicen fiesta. ¿Por qué? No tiene caramelo, no tiene caramelo. ¿Cuál fue el vacilón de Alianza? ¿Del 2004, Jeffrey? Nada, ninguno. A ver, conozco ya todos, al blanco que me vuelve mi ropa, porque hasta ahorita no me la trae. ¿Con Mauricio tu viste de 84 Alianzas? No, no, Mauricio es mayor. ¿Por un año, no? Con Cucurucho nomás, y el zorro, no, el zorro es un año mayor también. ¿Y el cuate, el cuate? Ponce, no, no, no estuve con él, no estuve con él, no tuve ni una oportunidad, no he tenido oportunidad de jugar con ese jugador tan, tan calidoso. ¿Y tú lo viste de Chivolo a Cartagena? ¿Alguien de Cartagena a Mendoza dijiste, este Chivolo va a llegar, también está en Alemania? Sí, 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 lo viste jugar, es un gran jugador y lo ha demostrado aquí en el... ¿Y Toto? Ese no lo conozco, no lo conozco. No conozco ese no lo conozco. El zorrito. El zorrito es mi amigo, el zorrito es mi amigo, es un gran amigo. Gracias, Jeffrey, que te arranqué siempre. Listo, tío. Un abrazo. Jeffrey, hola, amigos. Roberto, ¿qué puedes comentar de tu cumpa, el buen Jeffrey? No, bien, feliz, que venga acá con nosotros, un jugador que ha salido de la cantera. Es un gran ejemplo para todos los muchachos de acá, primero como su manera de ser, como persona, es un chico excelente, ¿no? Aparte es un gran jugador muy querido por todos nosotros, así que desearle siempre todo lo mejor. Es un gran jugador, ¿no? Que compartir momentos con él ahora que estoy entrenando acá, son momentos bonitos, ¿no? Y esperar a aprender un poco de su experiencia. ¿Y en Alemania, cómo te va? No, bien, en Portugal, bien, en Portugal, tío, me estamos en Alemania. Bien, bien, emoción, emoción. Sí, ahí estamos, ya estoy esperando, estoy entrenando para llegar bien a la segunda temporada, ¿no? Para esta temporada que viene, para tener más minutos, más partidos y ganar el mundo, hombre, ya. ¿Cuándo vuelves a Portugal, la tierra de Eusebio? A fin de mes, a fin de mes estoy por allá. Éxito, sobrino, que te vaya bien. La hinchada alianza de Alima en el mundo. Gracias, tío, Lalo. Saludos a toda la gente de Alianza. Wilmer Cartagena, Mendoza, joven meocanchista, alianzista, formó en las canteras victorianas, hoy estando en el fútbol de Portugal. En la cámara, Jaro Soto. En las entrevistas, el chocherita. Lalo Archimobo y García, desde el templo del fútbol, Estébio Matute. Bueno, Jefferson, por favor, me ha dicho, no quiero retirarme para que se quede alianza de Alima y de repente coincide con Pablo Guerrero. Con una misma generación, es posible que los dos se retienen buscando al fútbol y alianza al mismo tiempo. Jaro de 184, como entró el rodaje de Osteo Papaya, ya falta poco tiempo que se jueguen los chiquines. Y ojalá que era Papalindo, que luego se despida de los campos con la casaca de Alianza Lima. Los compadres, Paolo y Jefferson, el duro cofé colecha. Justamente tenemos un video, ¿no?, de lo que podría ser, digamos, un adelanto al futuro, ¿no? Un presagio del final futbolístico de Jefferson Farfán como jugador aquí en el club donde debutó en Alianza Lima. Y dos madres sencillas, modestas, de barrio, de la charla, la mamá de Jefferson, y la señora Peta, la mamá de Paolo. Chordiano, Paolo, y de Villa Salvador, Jefferson, niños, ahora hombres con yo y medio, pero que empezaron de abajo. Vamos a comenzar la nota especial de Jefferson Farfán. Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Te esperaré Hasta el final Corre y nunca voy a dejar de correr Y hasta el final Y hasta el final voy a llegar No te puedo dejar de mirar Porque no les quiero errar Te esperaré 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 Hasta el final Estamos a la recta final De este programa especial De Alianza Lima Noticias Edición número 200 El racismo se condena Por supuesto En todas las esferas En el fútbol Lamentablemente existe Y aún no ha habido Que se es ubicada Claro Y aún no ha habido Muchos actos Digamos De condena De repente Que la gente más recuerda El más simbólico Fue Cuando hizo gol Colo Ibáñez En el Cusco Contra Ciencianos Y lo celebró Con el baile del gorila De alguna manera Para delimitar A su compañero Que viene siendo Insultado por la barra Rival Una iniciativa De su capital Y así La cita Original Que penetró Realmente Todos los hermanos De todo En el país Y también El extranjero El baile Del gorila El autor El señor Juan de Nibáez Cosa La cita 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 Vamos a una pausa Comercial No se olviden Que en los hipermercados Todos ustedes Encuentran Los productos oficiales De Alianza Lima Lalo Están las coballas Las cruceras El potrillo Los vasos Los burgos Las almohadas Las colofas En fin Todos los productos De la marca Alianza Lima En tiendas Los lapiceros Y también Un hombre Que tiene mucho Alianza Lima Señor Roberto De la Cruz Guamán El líder general De AOC AOC El especialista En el episodio De la edición Apoya A este programa Radio televisivo Para todos los En el planeta Es el momento De los frejoles Los frejoles Chocheritas Que están escasos Descubre más Con la nueva tablet De 8 pulgadas AOC Diseño innovador Con sistema Android Micro USB Memoria interna Y expandible Cámara dual Conexión Wi-Fi Mini HDMI Y speakers Bluetooth Para una máxima experiencia En música y diversión Con la garantía De AOC El especialista En alta definición Seguimos con la edición Especial de Alianza Lima Noticias Programa número 200 Y una de las notas Más difundidas en internet Que tuvo mayores visitas En YouTube Fue la de los coales Y una de las notas Y una de las notas Y una de las notas Que se vive en el cartelismo Porque cuando Hay momentos para trabajar Y también hay momentos Para la broma Todos los días Hacían así Alianza Timodales Y público televidente Desde la época De la época De la época del 30 Con Alejandro Guedardo Martínez Con José María Lavalle Con Chuy Sarmiento Con Chuy Sarmiento Metro Neira Los hermanos Rosteyn Los hermanos García Por eso Que Alianza Lima Se denominó Denominó Los íntimos De la victoria Y este 2014 Después de la excepción Juegos muy íntimos Muy amigos Con picardía Música Salta El camarín Antes del primer entrenamiento Y veamos Como lo vivieron Los aliancistas De Alianza El 2014 Música ¡Suscríbete! 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 Otra nota curiosa es que el fotógrafo oficial de Terence Lima, Luis Noguera y Sancho, más conocido como a ese nieve, no sé que el coloquio, a ese nieve, a un lucho como tal del fotógrafo español, aplicado en Perú, trabajando en Ariadna Salinas Él preparó una paella para el plantel de futbolistas como parte de una apuesta por supuesto todos tendrían satisfechos con la paella, con las patatas, ¿no? aunque también tiene una deuda con nosotros, ¿no? ¿Ha prometido con todo el plantel de Terence Lima Noticias consagrárselo? ¿Lo hará? Esa es la gran pregunta, si cumplirá con su promesa. Por lo menos con los futbolistas sí lo hizo y veamos esta nota con la paella que disfrutaron los jugadores de Ariadna Salinas ¿Es que no hay manera de alcanzar la mejora? ¿Es que si alguna vez me lo hubieran preguntado? ¿Qué tal, eh? ¿Te gusta la selva? ¿Es que será que no? ¿Es que no hay manera de alcanzar la mejora? ¿Es que no hay manera de alcanzar la mejora? ¿Es que aquella niña hubiese reparado? En mi presencia, no quieren bien En matute de la mano del chef principal Guillermo Sanguinetti Se cocina un objetivo Y los ingredientes que los jugadores ponen fecha a fecha sobre el gramado de juego Han hecho que el equipo sea hasta el momento el único invicto del torneo del Inca El buen momento que el cuadro victoriano viene atravesando Fue motivo para compartir de una deliciosa paella Preparada por el fotógrafo oficial del club Luis Noguera Demostrándose una vez más que en Alianza somos íntimos de corazón Escucho Bueno y hoy estamos con la edición número 200 Pero también hubo probablemente una edición número 100 Y en aquel momento Lalo hubo saludos de los jugadores Para Alianza Lima Noticias Y se paró un detrás de cámaras Bastante curioso Si, siempre distinto, original, estilo aliancista Pero también salimos del equipo del pueblo Con mucha picardía, ajé, pimienta y comido De parte del plantel victoriano Así sonriente con nuestro director de cámara Giovanni ¡Cuando guste Giovanni! Hola, los un saludo para el programa número 100 de Alianza Lima Hola, les habla Victor Cedron Un saludo para el programa número 100 de Alianza Lima Hola soy Julio Landauri y le mando un saludo al programa de Alianza Lima por el programa número 100 ¿Programa número 100? Hola soy Aleir Ramos, un saludo Un saludo a la gente de Alianza Lima Noticias Un saludo a Juan Diego Vesal y Vigil por la edición número 100 de Alianza Lima Noticias Si fue divertido el video, un saludo por el programa número 100 Más gracioso todavía es el video que viene, el del saludo por el programa número 200 Con doble pesa, ¿verdad? Sí, también hizo una esplica Un saludo a la que inculturar Lima de Chorrillos La coja de Alianza Lima, su práctica, para los que estén convenientes El señor Sainte-Mini y nuestro jefe de equipo de Aynson Una nota curiosa y bastante llamativa Porque hubo también errores, en toda grabación hay errores, ¿no? Se da a todo nivel Mucho, ahí llegó 3 veces y me ganaron el tercero, ¿no? Entonces, vamos a ver esta nota con el saludo de los jugadores de Alianza Lima Con el número 200, el programa número 200 de Alianza Lima Noticias Que no sería posible también sin su colaboración, ¿no? Si no, no tendríamos notas Ya que los jugadores han pedido algo especial a nuestro compañero Arturo Rosa Godoy Por la Machinto que se ponga a disoñé Esperemos que Machinto lo cumpla Y cuando crea los clientes, les pide la promoción de 200 las ediciones De Alianza Lima Radio y de Alianza Lima Noticias Dándolo ahora por primera institución deportiva A este nivel con la tecnología número 1 del siglo XXI Vamos todos a despedir el programa con este video que es de los mejores, ¿no? Un saludo por la edición número 200 de Alianza Lima Noticias Un saludo por la edición número 200 de Alianza Lima Noticias Hola a todos mis amigos de Alianza Lima Noticias Sé que cumplen 200 años Que sigan muchos más Que sigan los éxitos ¿Por qué? 200 años, sí ¡A la ****! Ya Déjalo converse con el traco Ven acá, pisote, ¿qué vas a decir? Un saludo por la Alianza Lima Noticias Por sus 200 programas Programas Le deseamos a Alianza Lima Noticias Que cumpla así los programas ¡A la pecholo! Ya 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 Un saludo a Alianza Lima de Noticias por sus 200 programas, que sigan los éxitos. Un saludo muy especial para nuestros amigos de Alianza Lima de Noticias por su programa 200. Un saludo para Alianza Lima de Noticias en sus 200 programas y que sean 200, 300, bastantes más, ¿no? Y con parte del equipo que conforma al departamento de prensa, que emite los programas Alianza Lima de Noticias, tanto en radio como en televisión, estamos llegando a la parte final, algo además. Que bien, a Dani Yolanda, a la emoción, Alex, a la del machucadito, con 7 ediciones, con la dirección del agendero de prensa, la señora Jessica Barros Soto, el productor, Cristian Ñique Urbina, el director de cámaras, Ivani Valle Castillo, y todos los compañeros que nos lo rodean. 3-1 por Alianza Lima de Noticias, 3-1 por los 200, número de Alianza Lima de Noticias, Alianza Lima de Noticias, Alianza Lima de Noticias, y... ¡Rara! ¡Rara! ¡Aplausos fuertes! ¡Aplausos! 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 Alianza Lima Radio, Alianza Lima Televisión, con otros, hasta la próxima. ¡Aplausos!